CRIU-6 es la novena misión del vuelo espacial humano que la NASA realiza. También es la séptima vez que Space Exploration Technology Corps ha transformado astronautas de la NASA a la Estación Espacial Internacional. El experto Jair Castillo brinda más detalles sobre los logros obtenidos de la misión al espacio CRIU-6. Se sabe que en la ISS del espacio se van a hacer aproximadamente más de 200 experimentos científicos. Entonces esto es totalmente único que ha estado sorprendiendo y de tantos inventos que se han estado haciendo para analizar muchas muestras en el espacio es totalmente único y sorprendente. La tripulación emprendió el viaje después de dos intentos fallidos por motivos técnicos. Seguimos iniciando todavía este año con maravillas sorprendentemente únicas desde las cuales hemos tenido conjunciones, alineaciones planetarias, observaciones astronómicas que nos han sorprendido a toda la comunidad astronómica y científica. En el cual también esta misión, juntamente la NASA con SpaceX, que es de Elon Musk, una persona muy reconocida, se sabe que este tipo de misiones están sustituyendo la que es del transbordador espacial Atlantis, que sabemos que se ha descontinuado desde 2011. ¿Cuál es el objetivo de este tipo de misiones del Green Sea? Que fue un éxito totalmente único. Ya se confirmó totalmente. ¿Qué es lo novedoso de este sistema que se ha estado lanzando a la ISS, que es la Estación Espacial Internacional? Sucede que se han encontrado en los paneles donde ingresa la ISS, se han encontrado que hay bacterias. O sea, fuera de la Estación Espacial Internacional han encontrado bacterias. Ahora, ¿quieren estudiar este tipo de bacterias porque no se sabe cómo están sobreviviendo en el espacio, en primer lugar? ¿Y quiénes sabían hasta dónde pueden sobrevivir este tipo de bacterias? ¿Qué es lo sorprendente que se ha estado encontrando? ¿Qué ocurre? No solamente para eso. Se sabe que en este tipo de misiones se piensan incluir las impresiones de órganos en el espacio. O sea, esto sería para la ciencia, sería un gran salto totalmente único, en el cual también se va a hacer comprensión mejor sobre lo que es la Luna. Sabemos que el polo sur de la Luna contiene agua. Para Noticias 12, Gloria Campos.